Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de lo mejor y que estén mejor que yo. Yo estoy hecho mierda de la garganta. Si hablo mucho tiempo jodido siento como un pinchazo acá y entonces tengo que ir pausado o hablar bastante rápido, cosa de que no me pasé eso. Y bueno, y además que sufro de asma, entonces como que de rato me falta el aire de por sí. Pero bueno gente, hoy tenemos un gran video. Vamos a conocer por qué Chile decidió ser una potencia militar. Esto es obviamente, ya está claro el por qué. Pero yo sé que Chile se armó, pero obviamente no es todo tan claro. Por un lado está claro, por otro lado las personas como yo que no conocen mucho la historia. Que saben básicamente por arriba que tiene conflicto con los países vecinos. No sabemos exactamente en qué momento Chile tomó la decisión de ser una potencia militar, de comprar armamento. Así que este video me parece muy bueno para mí y para las personas que no conocemos la historia de por qué Chile se armó tanto. Podamos conocer un poco más. A los que ya saben pueden ver el video. Y obviamente puede que falte algo. La realidad no sé porque este video lo subió mi amigo. Uy, se desconectó algo por acá. Uy, se me había desconectado el mouse. Este video lo subió mi amigo de veterano guayoso. O guayoso. Creo que ya he reaccionado a videos de él y creo que él también está suscrito a mi video. Así que si andas por acá, gran saludo amigo. Permiso, voy a utilizar tu video. Vamos a ver la primera parte del por qué Chile decidió ser una potencia militar. Ex militar explica el HB3 parte 1. Después veremos la parte 2. Así que déjenme muchos likes para que veamos la segunda parte que es un poco más extensa. Pero no importa. Acá estoy para deleitarlos a ustedes con conocimiento y aprendiendo todo junto. Que eso es muy interesante. Gracias por los comentarios del video de ayer. Que la verdad fueron muy respetuosos. Y nada, cada cual aportó lo que tenía que aportar. Muchísimas gracias. Ahora sí, empecemos. No olvides suscribirte, dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montón. Chile y sus fuerzas armadas. Una superpotencia militar en Sudamérica debido a su entrenamiento y a su material bélico de alta tecnología. ¿Pero por qué este país decidió ser potencia? ¿Cuáles fueron los motivos que lo gatillaron? Pues quédate que te lo voy a explicar. En estos últimos 30 años, Chile ha crecido su poder militar. Llegando a los primeros puestos de los ejércitos más poderosos en Sudamérica por debajo de países como Brasil y Argentina. En cuanto a tecnología en su material bélico, solo está por debajo de las Fuerzas Armadas Brasileñas. Dentro de su material bélico se destaca el tanque más poderoso de Latinoamérica, el Leopard 2A4 CHL. Que está en proceso de modernización. Sí, qué cantidad de gente resentida que critica a los Leopard. Dicen que son chatarra. Seguramente sus países lo que critican, ¿no? Seguramente en sus países tienen uno mejor que el Leopard. Seguramente. O quizás tengan uno que lo van a prender y ni siquiera prenden. Y si prenden, tienen una humadera que ya está para descarte. Y bueno. Y le lastima ver que Chile tenga ese tipo de tanques. Iba a decir de buques. De tanques. Entonces no critiquen. Igual que cuando critican los F-16. O sea, ¿por qué criticás una aeronave que ninguno de los países tienen? O sea, hello. Tengo una noticia. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás había dicho que Uruguay podría comprar... O comprar no. Que iba a esperar a ver si Chile le podía... Le iba a hacer... Bueno, el rumor que había de que los F-5 iban a pasar para Uruguay. Bueno, todo eso era mentira. Ya se sabía. Sí se habló, pero se sabía que era mentira. Lo que sí va a pasar es que van a comprar seis aeronaves de los Super Tucano. No van a comprar los Henry Cantor. Pero obviamente Uruguay no tiene un presupuesto como para mantener unas aeronaves tan tecnológicas. Así que van por lo más barato, lo más económico. Que son los Super Tucanos Brasileros. Y van a ser seis. Y nada. En fin. En conclusión. Gente, no critiquen lo que ustedes no tienen. Así que clarita la cuenta. Los Locket Martin F-16 Block 50 Fighting Falcon. El caza más moderno de toda Latinoamérica. Incluso está por sobre los F-16 venezolanos. Y los F-16 que llegaron hace muy poco a la Fuerza Aérea de Argentina. Pensar que los argentinos dicen que los F-16 de ellos son el top del top. Y son superiores a los de Chile. ¿Qué dicen? O sea, vamos a ser realistas. Estados Unidos le dio esos F-16 para mantenerlos ahí. Para que ustedes estén comiendo de la mano. Nunca van a dejar que superen a Chile por cuestiones estratégicas. Tengo mi teoría de que cuando Argentina empezó a buscar aeronaves para comprar. Estados Unidos automáticamente le ofreció a Chile la actualización. Y en Chile aprobaron eso. Y se vino la actualización de los F-16 de Chile. Obviamente para tratar de tener ventajas sobre un vecino que no se sabe que puede hacer el día de mañana. Yo a los argentinos lo quiero un montón. Los respeto. Pero a mí me cagan a puteada todo el tiempo. Ya me cancelaron como 50 veces. Así que bueno, yo si le tengo que dar palos, le voy a dar palos. Si le tengo que decir cosas buenas cuando se lo merecen, se los digo. Pero no es el caso. También está el proyecto de la compra para el 2030 de los Eurofighter Tipón. Todo este poder militar se empezó a adquirir después de haberse promulgado la ley 13.196 en el año 1985 con el gobierno militar de la época. Ok, o sea que Pinochet hizo todo el trámite. Se fortalecer la ley reservada del cobre promulgada en 1958. Esta ley permite que el 10% de las ventas del cobre vayan destinadas a las arcas monetarias militares. Ok. Y asimismo, por esa ley se pudo comprar material bélico de alta tecnología por más de 30 años. Ya que el pasado año 2019, esta ley fue modificada a la ley 21.174, que establece un nuevo sistema de financiamiento para las Fuerzas Armadas. Que dependerá de los recursos que disponga la ley de presupuesto del sector público. En resumen. Que raro, ¿no? Supongo que esas votaciones lo hacen todos los políticos. Que raro que hayan tomado esa decisión. La ley fortalecida en 1985 fue producto de algunos hechos ocurridos en la década de los 70. Donde Chile estuvo al borde de irse a dos conflictos bélicos con sus vecinos. Que era la dirección del Estado Mayor Conjunto para la guerra con Chile. Y usted no quiere entender que Argentina, que el ejército argentino, necesita pelear una guerra limpia. Yo me quedé perplejo. Y lo único que atiné a decirle fue, general, ¿usted cree que existe una guerra limpia? A raíz de estos hechos, el Estado Mayor de Chile diseñó la hipótesis vecinal 3. Mira, yo creo que en mi opinión no va a haber guerra acá en Sudamérica. En mi opinión. Y hay que estar preparado por si acaso, pero me parece que no. Viendo las situaciones de cada país, todos tienen un problema. Perú, no lo veo. Perú obligó a una guerra que no tenía nada que ver. Ya los que están resentidos ya en cualquier momento ya desaparecen de la faz de la tierra, la juventud. Bueno, la juventud está en otra. No le interesa tener guerra con nadie. Y en Argentina, bueno, los argentinos son un poco picantes. Pero no creo que quieran una guerra. Yo creo que en su mayoría las cosas se van a tratar hablando. Hablando se llega lejos y se puede entender. Mirá, yo me atrevo a decir que van a llegar a un acuerdo en cuanto a la Antártica sin un solo bombardeo. B3. Esta hipótesis consiste en la posibilidad de un conflicto armado entre Chile y tres países aliados. Si bien a la fecha Chile tiene buenas relaciones con sus países vecinos, pero esta hipótesis sigue vigente. Y debemos recordar lo vivido en los años 70. Chile en ese tiempo gobernada por la junta militar liderada por el general Augusto Pinochet, tenía bastantes acusaciones por violación a los derechos humanos. Eso hizo alejar a todos los países amigos y aliados estratégicos que vendían a Chile el material bélico para sus fuerzas armadas. Mientras que su vecino Perú se armaba hasta los dientes con la compra de más de 300 tanques T-54 y T-55 rusos. Pero Israel ayudó a Chile en ese entonces. También adquirieron aviones Sukhoi 22 y algunos casas franceses Mirage 5. Mientras que Chile solo tenía los aviones ingleses Hawking Hunter, los mismos que bombardearon el Palacio de la Moneda, con algunas unidades no operacionales por estar en reparaciones el motor. Motor que se negó Inglaterra a reparar por la crisis política que estaba viviendo Chile. Antes del bloqueo, a Chile... Ah, pero cuando los ingleses necesitaron desbloquearon todo. Así son. Llegaron algunos casas F-5E y A-37 norteamericanos. Ok. En cuanto a su capacidad blindada, Chile solamente tenía algunas unidades del tanque ligero M-24 Chaffey y los obsoletos tanques M-4A-1 Sherman. Tanques que estaban... Pensar que en Uruguay todavía funciona. Estaban por muy debajo a los T-54 y T-55. Perú se está armando. Está tratando de comprar un portaaviones británico por 160 millones de dólares y ha encargado cuatro lanchas torpederas en Italia, rompiendo el equilibrio de armas en el Pacífico Sur. Además tiene 600 tanques rusos. ¿Y dónde consiguen armas ustedes? Modificando lo antiguo. El hambre agudiza el ingenio. Estamos recuperando carros antiguos y elementos de artillería. Nuestro pueblo es de gran empuje y no tiene problemas con los indios. Ellos tienen muchos elementos indígenas. ¿Ustedes en el pasado han ganado sus guerras? Nunca hemos perdido una guerra. Estamos orgullosos de ello. Y si aquí pasa algo, ¿cuál será la actitud de los Estados Unidos? Dependería de quién fuera el agresor en la guerra. Bueno, estaba más que claro, eran dos contra uno, amigo. General Velasco y su gobierno militar tienen la decisión tomada. Y da la orden para crear la estrategia militar para tomar Arica. Plan de operaciones que nosotros teníamos para recuperar Arica y Tarapacá en tres fases, que es Negro 1, Negro 2 y Negro 3, con posibilidades de llegar a Santiago de Chile. Negro es Chile. La estrategia peruana se dividía en tres fases. La primera se llamaba Negro 1, que era tomarse la ciudad de Arica. Luego las fuerzas peruanas avanzarían para empezar la segunda fase, Negro 2, tomar Tarapacá y la ciudad de Iquique. Luego seguirían avanzando para pasar a la última fase, Negro 3, que era tomar toda la región de Antofagasta y entregarse la Bolivia. Y si la estrategia militar ameritaba en ese momento, las fuerzas peruanas avanzarían a pie firme hasta llegar a la capital Santiago y tomarse el Palacio de Gobierno. Una estrategia militar que comenzaría de la siguiente manera. La sexta división blindada penetraría por el norte para atacar a Arica. Luego la tercera división blindada bajaría por la cordillera para entrar por el oeste de Arica. Siguiente de esto, la cuarta división mecanizada bajaría desde la ciudad de Puno, pasando por Putre hasta llegar a Arica. Luego un batallón de paracaidistas caería en la ciudad para evitar la destrucción de información confidencial y tomar control de la ciudad de Arica. En esta acción no iba a haber enfrentamiento, porque los peruanos pensaban que los chilenos no defenderían a Arica y se replegarían hacia Quebrada Camarones, donde en ese lugar iba a ser el primer enfrentamiento chilenos y peruanos. Luego una compañía de paracaidistas caería más al sur de Quebrada Camarones para tomar por la retaguardia y evitar la retirada de los chilenos. Ahora Chile tenía que buscar un plan para detener este posible ataque y neutralizar a otro país vecino que se podía meter al conflicto, Bolivia. Para ello Chile diseñó la siguiente estrategia. Darle esta pequeña franja de tierra como salida al mar soberana a Bolivia. Lo cual el general Hugo Banzer, presidente de Bolivia en ese tiempo, no le pareció mala idea. Y sellaron esta propuesta con un abrazo entre Pinochet y Banzer en la localidad de Charaña. A Velasco le pareció inadmisible esta propuesta, ya que Perú dejaría de tener una frontera directa con Chile y arruinaría todos los planes de invasión. Meses después, Banzer se negaría y daría un rotundo o no a la propuesta que le hizo Pinochet. Pero a Chile le sirvió ya que se mantuvo neutralizado a Bolivia por seis meses. En ese transcurso de tiempo, el general Velasco se enferma por aneurisma cerebral, que muchas veces lo imposibilitó para efectuar su cargo como gobernante. Y en ese entonces, el general de división Morales Bermúdez, conocido como el traidor del Perú, le hace un golpe de estado a Velasco, quedando Morales como presidente del Perú. Ahora, con el general Morales Bermúdez al mando, se borró toda intención de atacar a Chile y recuperar a Arica y Tarapacá. Las versiones peruanas que decían de que Chile no defendería a Arica fue desmentida rotundamente por el coronel Otlanier Mena, comandante de la guarnición de Arica. Sí, el mismo que fue director de la CNI. Mena dijo que Arica se iba a defender casa por casa si fuese necesario. Si bien en este conflicto hubo mucha tensión, no hubo un mayor despliegue de tropas como la que hubo tres años más tarde. Así que combatientes, atentos a la segunda parte que se hablarán de hechos claves para la creación de la hipótesis vecinal 3. Se hablará sobre el conflicto del Beagle, motivos, territorio en disputa y tácticas que se iban a implementar. También se hablará de lo que influyó a Chile la guerra de las Malvinas. Te invito a que estés atento a la publicación de la segunda parte en unos días más. Así que deja tu like, tu comentario y suscríbete a este canal. Abajo en la descripción van a encontrar el video original, amigos. Estoy para ver la segunda parte. Estoy para ver la segunda parte. Ustedes no la van a ver ahora, la van a ver mañana. Pero regálenme un buen me gusta para que el video se haga más viral. Y comentenme acá abajo que les pareció este video y si tienen algún dato para aportar. Así que muchísimas gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en la segunda parte de este video. Bye bye. Adiós.